... ... ... ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Los días serán, pero nunca luego la noche van a arrancar. ¡Vamos! ¡Hay equipo! ¡Hay mucha gente! ¿Cómo estamos ustedes? ¡Tienen que estar seguros! De que cuando mis hijos salen de casa, vuelvan sanos y sanos. ¡Vamos! Es más, el que se va a poner al frente y liderar ese plan, va a ser el propio presidente de la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!